Los operativos que realizan las autoridades del Ministerio de Seguridad a fin de proteger la biodiversidad continúan dando resultados positivos, pues en el más reciente caso enfocado a la protección de especies en vías de extinción, la Policía de Fronteras decomisó varias orquídeas en el sur de nuestro país. El inspector Rodrigo Prado, quien está destacado en el puesto de la Policía de Fronteras de kilómetro 35 en Huaycara de Golfito, indicó que el cumplimiento tuvo lugar como parte de las operaciones previas a Semana Santa, que este cuerpo policial está desarrollando en la zona sur. Lo anterior, debido a que durante esta temporada es frecuente la extracción ilegal de plantas, animales silvestres de sus hábitats, por parte de personas que visitan los bosques en esta parte del país. El jefe policial indicó que el hecho se registró durante esta semana como parte de la labor preventiva que realiza la Policía de Fronteras en las carreteras de la zona sur del país, para detectar todo tipo de mercadería ilegal a bordo de un vehículo que circulaba de sur a norte. Fue así como los efectivos policiales descubrieron a bordo de un auto conducido por un costarricense siete plantas, algunas de las cuales podrían corresponder a la especie de orquídea conocida popularmente como lluvia de oro, entre otras especies. Tras coordinar con guardaparques del SINAC destacados en el Parque Nacional Piedras Blancas, Cantón de Osa, indicaron que se procedió al decomiso de las plantas por posible infracción a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, tras lo cual las orquídeas fueron entregadas a dichos funcionarios para lo que corresponda. Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública hicieron un llamado a la ciudadanía para que si van a disfrutar de la naturaleza, lo hagan con respeto al medio ambiente, sin extraer plantas o animales silvestres. El llamado es a la población en esta Semana Santa de favor dejar las especies, tanto de flora como de fauna, en lugar de vida silvestre, no sacarlos de la montaña, debido a que eso causa un gran daño ambiental en el ecosistema. Entonces, el llamado a la policía fronteras es este, que dejen las especies en el lugar donde las encuentran, no estén sacando las plantas y no estén sacando los animalitos de su área. Esto por cuanto, además de causar un grave desequilibrio ecológico, se podrían exponer a multas millonarias y apenas de prisión tal como lo dispone la Ley de Conservación de Vida Silvestre.